Hola Carlana, quiero jugar un juego, has estado jugando tanto tiempo WoW que no le has prestado atención a algunos de tus fans, pues ahora irónicamente dos de ellos te tienen en sus manos, si ellos quieren pueden dejarte caer a la lava, y ahora les dejare la decisión para que digan, ahora verás Carlana que irónicamente los fans son los que hacen a las estrellas, así que entonces, que comience el juego. Hola que tal a todos, como están y muchas gracias por acompañarme en este video, en este episodio número 12 lo que vamos a revisar son algunos cambios que se no vienen para el parche 5.4, que no los revisamos en el episodio anterior, si recuerdan en el episodio anterior vimos las cosas así generales del parche, como el terreno de pruebas, un poco de lavanda, etc. En el episodio de hoy, que voy a tratar de que sea un poquito más cortito, lo que vamos a ver básicamente son algunas cosas que van a cambiar y algunas otras cosas nuevas que se implementan como monturas, títulos, cosas así, todo para el nuevo parche 5.4. Y si les parece vamos a hablar acerca de el tema de los brujos, porque básicamente los brujos que realizaron las cadenas de misiones para, digamos, tener el fuego verde, el fuego vil, ahora en el nuevo parche van a tener sus monturas y los infernales también van a ser modificados con esos, digamos, con ese fuego verde, así que eso es algo interesante para los brujos. En cuanto al, digamos, al mundo, en general Garrosh Grito Infernal va a recibir un nuevo modelo, ya lo deben haber visto, por ejemplo, en el parche, digamos, en el trailer del parche, es el modelo que va a tener Garrosh, y que se ha cambiado del modelo anterior. En el episodio número 4 habíamos visto un poco cómo se estaría Orlimar para el parche 5.4, y vimos que se ha reforzado todo constantemente de Corcrons. Pues bueno, eso es lo que va a pasar ahora ya en la versión en vivo, que falta muy poquito ya para que salga. Ya, o sea, vamos a encontrar una gran cantidad de Corcrons en todo Orlimar. El tema de Pandaria, algo muy interesante y chistoso que se ha puesto también, es que se ha puesto un tablero de Hearthstone, el nuevo juego que va a sacar Blizzard, y alrededor de este tablero hay personajes, digamos, que hacen referencia al equipo de Blizzard, o sea, es como un guiño, algo así. Y después un dato curioso también, que en el lado de Rasga Norte, digamos, ahí por fin después de tanto tiempo, se vuelve a hacer un cambio, y esto es que se ha añadido un nuevo, digamos, un nuevo torturador de la espada de Ébano, y básicamente lo que está haciendo es custodiar un troll en una jaula, y no es que solamente se ha agregado este personaje, sino que también se ha hecho como un pequeño campamento para él, así que ahí pueden estar viendo la imagen ahora, es algo curioso eso, vayas a ver uno, porque han puesto eso ahí, sea como sea, de repente aparece un torturador con un troll en una jaula en Rasga Norte, en Pandaria, es raro eso, y habrá que ver qué papel desempeña. Después tenemos un par de cambios de usuario, que esto yo se lo quería mostrar en video, pero borré el traino público de pruebas, y ya no puedo entrar. Básicamente, no sé si habrán escuchado por ahí, pero se va a añadir la tienda de juegos, digamos, de Blizzard, se va a añadir dentro del juego, y va a haber una pestañita por ahí cerca de la parte de monturas, digamos, en la sección de ahí, que nos va a permitir poder ver la tienda. Ustedes, como sabrán, desde ya, más o menos, como desde Lichkin, que se vienen haciendo cambios de interfaz de usuario, ya sea para agregar buscador de banda, después agregaron cosas de hermandad, la verdad, esta, digamos, la interfaz de usuario cambia constantemente en cada expansión y en muchos parches, así que esto, digamos, ahora se va a añadir un nuevo botón que es para la tienda de juego. Después, digamos, va a haber un botoncito especial para el menú de juego, y va a ser como muy chiquitito, y se va a ver al costadito, así que, eso, digamos, va a estar todo, pero como que va a estar todo apretadito, algo así el tema de la interfaz de usuario. Después tenemos, bueno, ya en el episodio anterior habíamos hablado acerca de que este 28 de Agosto termine la temporada 13 de Arenas, los jugadores que hayan sacado, bueno, buenos índices, cosas así, van a recibir, obviamente, las monturas que les pertenecen. Ahora hay un nuevo personaje en Venturmenta y Orima, que es un, digamos, un intendente de monturas de comatiente, que este va a ser las que va a vender el corcel de guerra sañoso y el lobo de guerra sañoso, que ya mucha gente lo ha tenido y lo ha podido conseguir en esta expansión y en la pasada. Sin embargo, este nuevo personaje va a vender también las monturas de, digamos, las riendas del sable de guerra sañoso, que es para la alianza, que es un tigre, muy, muy genial, y las riendas del caballo de guerra esquelético, para la horda. Este personaje va a estar ubicado en el lado de la alianza, va a estar ubicado ahí en casco antiguo, digamos, donde está la teniente, no recuerdo el nombre, pero que es la que vende las monturas por honor de la alianza. Ahí muy cerquita de ella va a estar, digamos, algo así como para el costado, va a estar este tipo que va a vender las monturas estas. Así que eso. Después tenemos el tema de algunos pequeños cambios, por ejemplo, en arqueología, que nosotros una vez que estemos excavando, nos va a aparecer una nueva alerta visual. Así que eso, digamos, es algo muy bueno, sino también cuando pasemos, por ejemplo, por encima de una zona de excavación, que nosotros no tengamos ni idea, nos va a salir una alerta visual. Aparte de todo eso, va a salir también algo así como un mensajito que nos va a mostrar cuántas excavaciones quedan en esa zona. Por ejemplo, yo voy a tal lado y ya he excavado a todos lados, pero no estoy muy seguro cuántas excavaciones quedan. Así que me va a salir un gráfico que me va a explicar cuáles, digamos, cuántas excavaciones quedan para esa zona. Después tenemos el tema de las monedas, que también habíamos hablado, creo que no hablamos nada en el episodio anterior de eso. Pero los puntos de valor, como normalmente se tiende a hacer en los parches, es que cambien los puntos de valor a punto de justicia. Sin embargo, para la gente, digamos, para la buena suerte de muchos, me incluyo, los puntos de valor no van a cambiar. Así que vas a poder seguir teniendo los mismos puntos de valor y los mismos puntos de justicia. Lo que sí va a cambiar va a ser el tema de los puntos de conquista y los puntos de honor, que eso ya es porque está terminando una nueva temporada. Y ya vamos a hablar de la nueva temporada que ya viene. El tema del límite de runas del destino mogu va a aumentar hasta 20 y se va a poder conseguir por ahí por la isla, tanto la isla temporal como por la isla de, digamos, la isla del rey del trueno. Después, algo que también les había comentado, que ustedes ya deben estar sabiendo a estas alturas, el tema de que va a estar la isla temporal. Pues, ¿qué vamos a tener en la isla temporal? Pues, aparte de tener el tema de la misión legendaria y todo eso, vamos a tener un torneo de mascotas, que se llama el torneo celestial. Y básicamente, el requisito mínimo para entrar es que tengas al menos, escuchen esto, 15 mascotas de nivel máximo, o sea, 15 mascotas de nivel 25. Así que si tú tienes por lo menos 15 mascotas de nivel 25, vas a poder entrar al torneo celestial que es una, digamos, una competencia así de mascotas. Yo por mi parte me va a costar un poquito porque ni siquiera he llegado a las que tengo a 25. Y vamos a hablar algo de muy interesante y que mucha gente se ha puesto a correr así rapidísimo con el tema de la destrucción del Valle de la Flor Eterna. El logro era si una vez en un valle, ese se va a transformar en Proeza de Fuerza. Y mucha gente, la he visto, que anda por ahí por Valle de la Flor Eterna tratando de subir el exaltado, todo eso. Y está muy bien, porque si quieren subir exaltado con loto dorado, tienen que hacerlo ya, antes de que salga el parche. Porque muchas de las misiones que están ahora en Valle de la Flor Eterna relacionadas con el loto dorado van a ser eliminadas en el próximo parche. Hay algunas partes, como por ejemplo, el Balbuarte del Sol Poniente. Hay misiones que hay allí que van a seguir estando. Sin embargo, hay una gran mayoría que van a ser eliminadas, por lo cual tienen que subir reputación ahora si quieren. Para ya después evitarse el tema todo eso. Y debido a la destrucción en parte del Valle de la Flor Eterna, ahora van a haber criaturas que van a estar corrompidas por el Shah. Que van a otorgar 10 puntos de reputación al morir. Hay algunos enemigos que actualmente está el logro al exterminador. Es el logro, digamos, que va a estar como un poquito más difícil de andar en el parche 5.4. Porque ahora todos los bichos que había que matar para ese logro van a ser, digamos, criaturas raras. O sea, van a ser un poco más difícil de matar. Sin embargo, si nosotros los matamos a eso, vamos a tener 200 puntos. Y por matar a cualquier criatura del Valle nos va a dar 10 puntos. Por eso, como les dije, es recomendable subir con el loto dorado de inmediato. Con respecto a algunas cosas de pesca, por ejemplo, el daño enjollado, esa cosa, ya no se va a poder pescar ahí. Donde, digamos, ocurre la explosión del Valle de la Flor Eterna. Sino que ahora se va a poder crear en la isla temporal. Y el intendente del loto dorado, que es Halú el Generoso, se va a trasladar a los respectivos santuarios de cada facción. Ya sea 7 lunas, o... no, perdón, 2 lunas y 7 estrellas. Así que eso. Se van a poder conseguir las cosas de él. Ahí, va a estar todo un poquito más cerquita. El campo de batalla de los baldíos. Que mucha gente, digamos, esto salió en el Partia 5.3. ¿Qué va a pasar con el campo de batalla de los baldíos? El evento va a desaparecer por completo. Así que para algunos es algo muy triste, pero para otros me incluyo. Es un gran alivio de tener que estar haciendo esa misión semanal. Que es la verdad muy, muy aburrida, a mi parecer. En realidad lo que pasa es que yo la hice solo. Y me costó un montón hacerla. Y en todo ese trayecto me aburrí considerablemente. El tema es que el evento va a desaparecer. Todos los ejércitos Corcromb que vemos por ahí. Digamos, los Cogodos, todo eso va a desaparecer. Y la mayoría de los baldíos va a quedar tal y como estaba antes del Partia 5.3. Los logros que los jugadores hemos podido sacar. Ya sea rompehordas para la alianza o revolucionario lanzanegra para la horda. Van a pasar a ser proeza de fuerza. Y estos títulos ya no se van a poder conseguir nunca más. Así que eso. La intendente de la rebelión lanzanegra, Ravica, va a desaparecer también de la faz de la tierra. Y ya no se va a poder comprar nada. Así que si ustedes quieren sacar las cosas que están vendiendo actualmente la revolución lanzanegra. Ya sean equipos de tier, cosas así. Les recomiendo que se pongan ya a hacerlo. Porque ya esto en 5.4 ya no va a existir. Sin embargo, van a quedar las dos probabilidades de conseguir dos objetos. Los cuales son los guantes de boxeo de pellejo de raptor. Que, digamos, esto nos va a ayudar para el tema del gremio de luchadores. Y la mascota, Garruki. Que esas dos cosas, digamos, van a ser despojos en zona. ¿Y qué quiere decir con esto? Si no estoy muy seguro, me parece que van a quedar los dos comandantes Corcrone. Que nos encontramos en los baldíos. Eso van a permanecer. Y esos pueden ser, digamos, los que tiren estas cosas. Y lo que no estoy seguro es si otros animales, digamos así, normales de todos los baldíos pueden tirar también estos dos objetos. Pero digamos, estos dos objetos, los guantes de boxeo y la mascota, van a ser, digamos, lo único que se van a poder conseguir. Todo lo otro de la rebelión va a desaparecer. Así, puff, va a desaparecer de la nada. En la isla de la luna negra tenemos un nuevo jefe que es invocable, que es diente luna. Y básicamente va a requerir una banda porque es un jefe difícil. Es algo así como el conejo asesino que se implementó hace un tiempito atrás. Y básicamente alrededor de la feria de la luna negra van a haber unas mascotitas. Que son, digamos, así como sus cachorros. Y si no me equivoco, diente luna es un lobo, algo así. El tema es que van a estar sus cachorritos por ahí por afuera y va a haber que matarlos y cosas así. Así que entonces va a llegar un momento en que vamos a provocar la cólera del jefe y este va a salir así a matar a todos. Y ahí va a ser el tema de enfrentarnos a él. Como dato interesante de este jefe, tiene montura. Ya, y como les había comentado, este jefe es un lobo y es un diseño típico de lobo. O sea, no hay nada nuevo en ese sentido. Es un lobo y también va a tirar una montura, que es muy similar a la de un lobo también. Es todo lobos. También va a tirar una mascota, que de seguro será un lobo también. Un arma de puño, que también seguro tendrá algún lobo marcado, entre otras cosas. Ahora nos vamos con el tema de las monturas, que se vienen una gran cantidad de monturas para este nuevo parche. Muchas no conseguibles, pero otras sí. Y tenemos, por ejemplo, las riendas del dragón nimbo dorado célico. Yeah, baby! Que sale 7500 monedas intemporales. Que estas se van a poder conseguir ahí en la isla temporal. Y que van a, digamos, requerir tener exaltado la nueva reputación que es Xiao Hao. Después tenemos las riendas de la bestia Mushan de pellejo de ceniza. Si no me equivoco, este bicho tiene un, digamos, algo así como un modelo similar a Galeon, el jefe del mundo. Y esto va a costar un total de 500 monedas sangrientas, que también se va a poder conseguir en la isla temporal. Después tenemos otro dragón nimbo, que es el Onis tronador, que es el botín de Holon en la isla temporal. O sea, hay muchos dragones en este sentido. Y la verdad está muy muy bueno. Aunque lo malo de los dragones es que alguna vez se cuestan caro. Después tenemos las riendas de Galakras, que los habíamos revisado en el episodio 2 hace ya como 3 semanas. En el episodio 4, perdón. Hace ya como 3 semanas atrás, más o menos. Que es por completar los logros de la gloria del asaltante de Ogrimar. Ya, digamos, va a estar un poquito difícil ese. El gigante ferreo Corcrone va a ser botín de Garros Grito Infernal en modo heroico. Así que, eso. Y, digamos, por matar a un heroico, estoy más que seguro que va a tener un 100% de probabilidades de salir la montura. Así que, eso. Después tenemos un logo de guerra Corcrone, que se nos va a otorgar por el logro aventajado. Y esto nos muestra algo muy interesante que Blizzard está implementando por este parche. Que es ya hacer las bandas de 10 y 25 que realmente valgan algo. Porque recordemos que anteriormente los jefes, por ejemplo, ya de miedo, la gran emperatriz, bueno, el leishin. Nos dan un logro llamado aventajado siempre y cuando los matemos antes de que salga un respectivo parche. En este caso, también nos van a dar el logro por matar a Garros Grito Infernal. El lobo de guerra Corcrone. Y nos van a dar la montura, por supuesto. Sin embargo, este logro también se puede sacar en 10 y 25 jugadores. Por eso, la verdad, está muy muy bueno eso. Tenemos el nimbo de gladiador tiránico, que es el de la temporada 13. Ese es para la temporada que está terminada actualmente. Y, digamos, los jugadores que han salido muy bien. Después tenemos el dragón nimbo de gladiador severo. Y el dragón nimbo de gladiador orgulloso. Que esos son los que nos van a interesar de ahora en adelante. Que van a salir para la temporada 14 y la temporada 15. Y esto también da un poco de indicio que parece que la temporada 15 va a durar hasta la temporada 15, más o menos. Inclusive, no se confíen de que el 4.5.4 es el último. Porque por ahí en una entrevista dijeron que en 5.5 va a haber una especie de reconstrucción de última. Así que hay que ver eso. Y bueno, como les decía, el tema de las monturas nimbo son las que nos interesan a nosotros. Empieza una nueva temporada y tenemos la posibilidad de, digamos, sacar un buen equipo. Todo eso para poder por fin tener nuestras monturas. Que muy poco se ven en los reinos de América Latina. Pero nosotros podemos marcar diferencias si quieren. Es cuestión de, digamos, buscar buenos compañeros y organizarse. Después tenemos una, digamos, un golem. Que es el golem aéreo. Que se hace con ingeniería. Eso lo estuve viendo un poco en el parche, digamos, en el reino público de pruebas. Y es la verdad muy chistosa la montura. Así que eso lo van a tener en ingeniería. Tenemos el cuervo atronador. Que va a estar disponible en la tienda de Blizzard. Spoiler ahí. Ya se viene una nueva montura en la tienda de Blizzard. Vamos a, digamos, ya vamos a ver cómo es el modelo. Quizás sea ese cuervo, digamos, ese halcón de fuego verde que algunos hemos alcanzado a ver por ahí. Después tenemos la tortuga de montar del gran padre. Que este es para el festival de invierno. Por lo cual, recién allá por Navidad, más o menos, van a poder conseguir esta montura. Es para el evento ese. La piedra lunar fulgurante es la montura en que les había comentado que tiraba Diendeluna. Que es el jefe que se invoca en la isla de la Luna Negra. Así que, eso. Diendeluna. Después tenemos el riendas de sable de guerrero sañoso. Y el caballo de guerra esquelético. Que también lo hemos visto anteriormente, que son, la verdad, monturas muy, muy geniales. Que eso van a ser para los logros de combatiente severo y combatiente orgulloso. Lo cual va a requerir RBG a full, a full, a full. Y después tenemos una lista de mascotas, perdón. Pero no me voy a poner a detallar las monturas porque ya se me recontrapasa el tiempo. Y no quiero, no me gusta hacer videos largos. Odio cuando se me pasan los videos. Pero bueno, hay algunas veces que, digamos, son... Es inevitable hacer videos largos. Bueno, y termino ya con los títulos y ya los dejo ir por hoy. Tenemos nuevos títulos que son El Loco de los Gatos. Que básicamente el logro se llama Los Gatos son mi vida. Eso nos va a tolerar con el título El Loco de los Gatos. Conquistador de Orgrimmar para la Alianza. Y Libertador de Orgrimmar para la Orda. Son los títulos que se implementan por derrotar a Garrosh en modo normal o heroico. Eso también lo habíamos estado viendo en el episodio 3. 4, perdón. Ay, siempre me equivoco. Vigía de Fuego. Es un logro por tener 10.000 monedas sangrientas. Las monedas sangrientas se van a poder conseguir en la isla temporal. El verdadero asaltante. El verdadero defensor. Y el verdadero sanador. Son los logros que se... Perdón, son los títulos que se le otorgan a la gente que terminan el reino de pruebas. Que también lo hemos visto en el episodio... No recuerdo cuál. 4, 5. Estos títulos se van a otorgar para la gente que termina en modo interminable. O sea, la verdad va a estar contra difícil. Pero son muy buenos los títulos. Asaltante para DPC. Defensor para tanque. Y sanador para... Bueno, healer. Después tenemos el hundimiento de Grito Infernal. Que es... Hay que derrotar a Garrosh Grito Infernal en dificultad heroica. La traducción sería... Hell's Cairn Downfall. Algo así. Gladiador tiránico. Gladiador severo. Gladiador orgulloso. Son los... Digamos, los títulos que se... Dan para el tema de las arenas. Que esto, digamos, se viene implementando desde Katakudsen. Hace ya un tiempito atrás. Que es terminar entre el 0,1% de los primeros de la jerarquía de arenas. Y tenemos los logros temporales. Que eso yo les había explicado un poquito anteriormente. Recordemos que nosotros tenemos el modo desafío. Entonces, básicamente, en el modo desafío. Tenemos que terminar, digamos, estos lugares lo más rápido posible. Y como yo les había dicho anteriormente. Por terminar esto, digamos, lo más rápido posible se nos va a torcer un logro. Que también nos va a dar una proeza de fuerza. Y acá tengo la lista de los títulos que da Katakama's Morra. Para el caso del templo del dragón de Hades. El título recompensa es protector de Hades. Para cervecería del trueno es cebador de tormenta. Para monasterio del Shadopan es defensor purificado. Para palacio Mogushan es asesino de Mogus. Para puerta del sol poniente es defensor del muro. Para asedio del templo Niunseo es rompedor de asedio. Para Shodamans es maestro oscuro. Muy bueno para los brujos. A quien no le gustaría tener ese título. Para monasterio Escarlata es comandante Escarlata. Y para las cámaras Escarlata es tejedor de fuego. En mi caso me optaría más por el monasterio Escarlata y comandante Escarlata Carlana. Que buena sonaría eso. Así que entonces los jugadores que alcanzan los mejores tiempos van a ganar estos títulos. Y van a ganar una proeza de fuerza. Pero ojo que si un jugador sobrepasa el tiempo que han sacado a estos jugadores. Les van a quitar el título. Así que va a estar muy peleado eso. Así que eso es digamos como un repaso del 5.4. Algunos cambios que todavía no se han mostrado así en las notas del parche. En la página oficial. Esto lo saqué de M&M Champion. Pero bueno eso sí. Y dije que iba a hacer un video cortito y salió igual de largo que el otro. Pero bueno más o menos la cosa es que ustedes pueden estar digamos informados de todo esto. Si les gustó el video ponganle me gusta. Y si quieren suscríbanse. Que la verdad estamos creciendo mucho. Y eso es muy genial. Para que más gente se pueda aprender cosas nuevas y cosas así. Así que entonces eso sería todo por hoy. Y recuerden el mensaje que les dejé en el principio de la trampa de Carlana. Los fans son los que hacen a las estrellas. Ustedes son los que hacen que todos digamos los que nos dedicamos a estas cosas podamos seguir adelante. Y por último por último que me estaba recontra olvidando. En el santuario de las siete estrellas se ha añadido un nuevo personaje. Que es un pandita así chiquito. Que se llama Swiftie. Y claramente Blizzard lo ha hecho de acuerdo a Swiftie. Al jugador que quizá ustedes hayan visto videos o cosas así. Así que eso. Está muy bien. Digamos Blizzard le ha hecho un personaje a él. Lo cual no es nada malo ¿no? Muy bueno para él. Así que bueno. Eso ha sido todo por hoy. Y que espero que les haya gustado. Y les mando un gran saludo a todos. Y nos vemos por allá en Azeroth.